Se hizo de noche. Miren, esto es buena señal de que hay pumas. Nunca había algo así. Después de manejar nueve horas, llegué al parque Patagonia. Al final no es un parque nacional, está administrado por la Fundación Ray Wilding, así que todavía no es un parque nacional. Eso está bueno porque es todo súper prolijito por lo que veo acá en la sala de informe y todo. Ya me registré. La zona de campo donde voy a ir yo es Viena-Greste. Es gratis. Y tenés otra que te sale unos buenos manguitos. La vamos a obviar esa. Bueno, ¿cómo llegué acá? Saliendo de los Alerces. Primero va a pasar por Treveling. Después por Esquel. Y una vez que salís de Esquel, vas a agarrar la ruta 40, todo derecho por la 40. Y ahí va a ir cambiando el paisaje. Ya se va a tornar un poco más desértico. Pero está bueno. ¿Qué querés te diga? A mí me encanta el desierto. Así, bien árido, me encanta. Y además te cruzas estas cosas por el camino. Mirá. Nunca había algo así. Nunca. Increíble la cantidad de choikes. Zarpado. Y estaban justo acá al ladito. No, buenísimo. La gente pasa ni cuenta. Acá pasan como a 150. No ven nada. No, no. Pero vi algo ahí. Como unos bultitos. Y digo, esto es algo raro. Me fui bajando la velocidad. No, no. Increíble. Nunca vi tanta cantidad juntos. Y también te cruzas esto. ¿Y esto? ¿Qué bien esta locura, mi amigo? Bueno, listo. Vamos a entrar. Vamos a ir armando el campamento. Y capaz que podamos recorrer algo porque son las 6 de la tarde. Así que tengo tiempo para hacer algo. Vámonos más. El chabón está re entusiasmado. Bueno, la de la entrada le dijo que por esta zona se ven pumas. A esto es una laguna seca. Así que bueno, digo, voy a ver si veo aunque sea unas huellas. Re entusiasmado el loco. Miren, esto es buena señal de que hay pumas acá adentro. Pero hay que encontrar algún cadáver fresco. Este, bueno, hace bastante tiempo que está. Ya vi 3 cadáveres de guanaco, pero medio viejitos los 3. Así que bueno, voy a ver acá a ver si veo alguna huella por lo menos. Hay muchas huellas por todos lados, pero no se llega a distinguir de qué son. No, la verdad no me doy cuenta de nada. Acá hay una huella de humano parece. Son huellas viejas. Pero el piso está como... No que me voy a hundir, pero está medio blandengui. Bueno, vamos a seguir. Después vamos a venir. Vamos a venir a algunos horarios particulares. Me voy a levantar bien tempranito mañana. Listo, ya armé el campamento. Ahí hay estas bases donde tenés que armar las carpas. Porque después van hasta el pastizal y no se puede. No me gusta mucho porque me queda toda suelta realmente. La tuve que atar, tiene tres cosos para atar nomás. Tres hilos. Pero bueno, el estacionamiento está allá. Serán casi 100 metros. Así que elegí la que es más cerquita del auto. Porque como estoy solo, tengo que ir y venir muchas veces. Y allá hay unas letrinas. Es lo único que tiene el campín este. Y bueno, la verdad me da un poquitito de miedo, vamos a confesar. Porque estoy solo, solo. Así que estamos en territorio de Puma. Acá acampando solo. Se está poniendo de noche. Y bueno, no voy a poder recorrer porque se me hizo tarde al final. Tardé desde ahí del informe hasta llegar acá una hora y cuarto. Porque bueno, fui parando, vine despacito. Así que se me hizo retarde. Relajaré. Y mañana arrancaremos bien tempranito. ¡Gracias! Se hizo de noche. Acá ya me preparé la comidita. Una lata de jardinera y una de lentejas. Tengo la cámara preparada. Por si aparece algo. Lo único, sí, esperemos que no aparezca un Puma ahora. Porque no lo veo. Lo único que vi ahora que oscureció fue una ratita chiquitita. Se escondió acá abajo mío. Pero no la puedo ver. Muy veloces. Voy a comer y bueno, si aparece algo se los pongo. Y si no, mañana será otro día. Música 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 Música